o hoy tampoco imagínense que venga y me diga ¿profe puede repetir toda la clase? no se puede, es que no se puede no se podría o sea, ningún alumno que falte o ningún alumno que tenga algún tipo de problemas así, puede solicitar repetir otra vez toda la clase no se puede, no se puede repetir toda la clase significa perder un periodo totalmente por eso quedan grabadas las clases así como por ejemplo les vuelvo a repetir, Joan viene y ayer no entró hoy o ayer en la noche que ya estaba más calmada la lluvia puede entrar a la plataforma puede ver la clase y puede ver qué pasó y de hecho puede venir hoy y decir, profe, fíjese que ayer vi el video pero tengo tal duda, ahí estamos magníficos, pero así de repítame toda la clase eso no se puede chicos por eso quedan grabadas las clases ¿sí? hoy creo que va a ser ropa, repita el mes entero imagínese esta va a ser la única excepción porque pues es algo fue algo sencillo y que ayer nos pues lastimosamente nos agarró el agua aunque sí logramos terminar la clase ¿verdad? pero el agua creo que sí nos afectó bastante chicos pero ok vamos vamos a venir y por supuesto no lo puedo dar tan lento como lo hice la vez pasada ¿verdad chicos? porque esa clase ya la vimos pero sí lo puedo volver a hacer lo que estábamos viendo eran las listas estábamos viendo cómo hacer listas ¿verdad? entonces por supuesto la primera que hicimos son una lista de lo más sencillo ¿verdad chicos? o sea solo algo donde yo pudiera sacarme listas y me pudiera sacar nombres o me pudiera sacar cosas y dimos el ejemplo de ustedes que ustedes acá acá hay tres grados ¿verdad chicos? aquí está cuarto quinto y sexto entonces yo podría por ejemplo elegir a cuarto y que me sacara el listado de los alumnos de cuarto yo podría elegir quinto y que me saque los alumnos de quinto podría elegir sexto y que me saque a los alumnos de ¿cómo se llama esto? que me saque a los alumnos que me saque a los alumnos de sexto ¿verdad? pero cada una de esas listas está relacionada con otra eso todavía no lo hemos hecho lo que yo quería que empezáramos a ver era cómo hacer una lista ¿verdad chicos? cómo yo puedo hacer una lista recordemos recordemos por favor chicos de enviar ¿cómo estamos? su nombre su nombre y su grado por favor ¿estamos? entonces el hacer una lista era bastante sencillo ¿verdad chicos? era bastante sencillo solo por favor chicos los micrófonos recuerden que si hay más bulla por ahí ¿todo se escucha? ¿verdad? entonces yo podría empezar aquí haciendo una mi lista e hice una lista de nombres yo solo le puse de encabezado nombres no le he puesto no sé quién es si no es Addison no, no tengan pena de todos modos si no yo los les quito el audio ustedes sí en plano ¿verdad? ok entonces yo vine y no no clasifiqué o sea no clasifiqué a nadie yo hice una lista con nombres de ustedes y los tomé chicos fíjense que si me vuelven a activar el micrófono la persona que me active el micrófono lo voy a sacar de la sala ¿ya? o sea yo puedo por si no lo sabían ¿verdad? o sea yo puedo agarrar a alguien de ustedes y sacarlo de la sala y después ya no volverlo a dejar entrar entonces por favor apaguen su micrófono chicos ¿sí? ok entonces ¿cómo se llama esto? yo agarré los nombres al azar pero si no estoy mal utilicé el de Carlos utilicé el de Michelle José el de José el de José David solo que le pusimos David y utilicé otros creo que utilicé el de Alison el de Edgar Edgar miren ya le estaba poniendo yo Edgar el niño Edgar profe 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 fíjese que no está compartiendo pantalla no estoy compartiendo pantalla perdón tengo por venir a cerrar el micrófono acá ok entonces ok ok ahora sí entonces vamos a ver utilicé el de Edgar Alison y puedo utilizar otro ¿verdad? vamos a ver quién más está aquí en pantalla Verena utilizo el de Victor por ejemplo Verena y Victor van a ser los los últimos que yo voy a utilizar ¿verdad? Verena y Victor ¿verdad? entonces por supuesto esta es una lista bastante pequeña porque aquí no están todos ustedes ¿verdad chicos? pero era solo para darles el ejemplo entonces pues definitivamente yo lo que hago es que tomo todos los nombres los marco ¿sí? y me venía aquí al lado izquierdo en esta casilla de acá y me aparece un E5 ¿sí? lo que yo quiero es ponerle un nombre entonces yo ingreso aquí a este pedacito y en vez de ponerle E5 le pongo algún nombre el que ustedes quieran el día de ayer ¿se acuerdan? como a ustedes les gustaba lo de facheros entonces yo le puse fachero ¿sí? recuerden que se llama fachero la lista se llama fachero o facheros pongámosle facheros la lista se llama facheros nombres es solo el encabezado pero el nombre de la lista se llama facheros después de que escribí facheros yo le daba enter y ya quedaba el nombre miren de hecho si yo agarro otra celda miren esta es la B3 esta es la A6 si yo agarro por ejemplo solo estos 3 4 nombres me sale E5 pero si yo agarro a todos me sale que se llama facheros entonces con esto yo ya creé digamos una pequeña lista lo que no he hecho es ponerla en algún lado y utilizar entonces por ejemplo para que no esté ahí mismo yo lo que hice fue crear otra hoja miren le doy aquí en el signo más y me crea otra hoja entonces por ejemplo aquí puedo colocar nombre nuevamente ¿verdad? no sé le hago le hice yo una pequeña cuestión acá ¿verdad? y le puse un colorcito solo para que se viera bonito ¿verdad chicos? no para otra cosa ¿ya? entonces lo que yo quería era que cuando yo presionara esta celda me aparezca una flecha le de clic y me aparezca toda la lista de los nombres que yo había colocado para no estarlos buscando sino para colocarlos ¿sí? entonces ¿cómo hacía yo para colocar esta lista que ya estaba acá que se llama facheros y poderla colocar yo acá era muy sencillo yo colocaba acá le daba al menú datos ¿verdad chicos? le daba al menú datos buscaba acá donde dijera herramienta de datos miren aquí dice obtener y transformar datos consultar consultas y conexiones ordenar y filtrar y aquí dice herramienta de datos yo busco donde diga herramienta de datos y aquí arribita me aparece este de acá que si yo me paro encima dice validación de datos yo le doy clic ¿sí? le doy clic sobre él o le doy clic a la flechita que tiene aquí a la par miren esto es una lista para que me aparezcan las opciones y me aparecen las opciones validación de datos rodear con círculo datos no válidos y borrar círculos de validación yo lo que elijo es validación de datos miren le doy clic y recuerden que me aparecía este pequeño menú donde yo podía configurar la lista yo podía poner un mensaje de entrada y donde yo podía colocar un mensaje de error lo primero que hacíamos era configurar la lista miren le doy aquí en configurar y se acuerdan que aquí me aparecía permitir y me aparece cualquier valor y no puede ser cualquier valor ¿por qué? porque solo tienen que ser las listas entonces yo vengo acá le doy clic esto es lo que quiero hacer miren estas listas entonces aquí me aparecen un montón de opciones en mi caso como son listas las que yo quiero hacer le voy a poner lista al darle lista me habilita esta opción donde yo le tengo donde dice origen y yo le tengo que colocar el nombre de la lista que quiero que se coloque le pongo el signo igual ahora chicos vamos a ver aquí está signo igual y le pongo el nombre de la lista ¿alguien se acuerda cómo se llamaba la lista chicos? Pacheros Pacheros entonces le pongo igual Pacheros y solo con esto yo ya tengo lista yo ya tengo hecha una lista por supuesto sería muy bueno ponerle un mensaje de entrada y ponerle un mensaje de error por ejemplo en el mensaje de entrada puede decir elija el nombre del alumno ¿bien? aquí donde dice mensaje yo ya me coloqué ahí y escribí elija el nombre del alumno ¿sí? yo creo que es elija o coloque coloque el nombre del alumno le doy ahora en mensaje de error imagínense que tome un alumno que no es o escriba un alumno que no existe entonces puedo colocar el alumno no existe o no es parte del colegio por ejemplo ¿verdad? y le doy aceptar solo con esto ya creé yo mi lista mire si yo me voy a otra celda pues no me aparece nada pero si yo me pongo sobre esta celda miren me aparece el mensaje de entrada dice miren coloque el nombre del alumno si yo le doy clic a la flechita miren ya me aparecen todos los nombres que yo puse Carlos Michelle José David Alison Edgar Verena y yo lo puedo elegir miren si le doy Verena se pone Verena ahí si elijo por ejemplo Víctor se pone Víctor ahí si yo vengo y le pongo José se pone José o hasta puedo escribir miren por ejemplo puedo venir y poner Carlos y no hay ningún problema porque es parte de la lista pero pongamos a un alumno que no existe por ejemplo el alumno Marlon el alumno Marlon no existe porque no lo puse si yo le doy Enter miren me sale el mensaje cabal el mensaje de error dice el alumno no existe o no es parte del colegio ¿ya bien? y con esto yo tengo creada mi lista ¿sí? miren facilito esto era crear las listas ok pero esta solo es la primera parte o sea esto es una lista sencilla ¿qué pasa? ¿qué pasa? si yo no quiero hacer una lista sencilla ¿verdad chicas? si no quiero chicos y yo quiero hacer una lista como la que yo les mencioné ¿cómo es la lista que yo les mencioné? pues es muy sencillo que yo pueda escribir cuarto primaria y que cuando yo le dé clic a la flechita solamente me aparezcan los alumnos ¿de cómo se llama esto? de cuarto de cuarto primaria si yo pongo sexto primaria que solo me aparezcan los alumnos de sexto primaria y así sucesivamente o sea que no me aparezcan todos sino que me aparezcan seccionados entonces ahorita lo que vamos a hacer es poder hacer más listas pero que esas listas dependan de lo que yo escriba o sea aquí yo puse alumnos al azar y creo la lista de todos los alumnos pero la idea es que ustedes puedan hacer listas pero listas que puedan ser usadas dependiendo de qué de qué es lo que ustedes coloquen ok entonces vamos a hacer la lista vamos a seguir con el mismo ejemplo ¿verdad chicos? vamos a hacer la lista de los alumnos de cuarto a sexto primaria ok yo creo que aquí faltan alumnos pero si ustedes se acuerdan de algunos alumnos sería buenísimo ok entonces vamos a empezar por ejemplo y si quieren empecemos uno nuevo para no meternos a estar viendo lo del otro abro uno nuevo y empiezo ¿verdad? ok por ejemplo lo primero que tendría que hacer sería grado ¿qué grados tengo chicos? ¿qué grados están aquí? quinto sexto le pongo cuarto al otro le pongo quinto ¿verdad? chicos a uno cuarto al otro le pongo quinto y al otro le pongo sexto ¿verdad chicos? ahí tengo mi primera lista la primera lista es de grado que tiene a cuarto quinto y sexto ok ahora vamos con alumnos de cuarto alumnos cuarto pongamos los nombres de los alumnos de cuarto a ver a ver ¿quiénes son los alumnos de cuarto chicos? levanta la mano profe sus nombres por favor ¿cómo? ¿me pueden dar sus nombres? o sea pueden hablar encender su micrófono y me dicen María ¿cómo? Javid 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 Kessler 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 ¿quién más es de cuarto? yo no Alison Morales Alison Morales y ahí está Alison y no habla Alison ¿quién es más de cuarto? Javid ¿cómo? Javid Javid ¿ya está Javid aquí? ¿es Javid o Javid? sí es Javid porque dice Wagner Javid entonces con Amor le partner no es fácil Wagner Javid él es Alison ¿quién otro es de cuarto? ¿no hay más? María Stephanie por ver y ahí está María y no dice nada ok vamos con Brianna Brianna creo que es ah no ella es de sexto ok alumnos de quinto ¿quiénes son los alumnos de quinto? Sofía ¿cómo? Sofía Verena Esgar Víctor Sofía Verena Alan 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 Hansel Hansel ¿quién? Esgar Keila Keila Keili 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 es Keili y Esgar profe falta Esgar falta Esgar y Víctor y Víctor Víctor solo los nombres Víctor ¿quién más es de quinto? Es que somos siete entonces ya somos sí ya estamos todos profe ok alumnos de sexto ¿quiénes son alumnos de sexto? Yo Ángel Joana 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 Ángel Así se escribe Joano Joane y se escribe al final Joane así 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 ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? José José Miguel Josué ¿Josué? ¿Josué? ¿Cómo que Josué? Josué Es José Es José José Carlos Carlitos Ajá ¿quién más? Angelito Brianna 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 Alison Pero es Alison de sexto Alison de sexto Alison Ramírez Alison R Alison R Sí podríamos ponerle Alison R ¿quién más es de sexto chicos? Pablito Pablito Pablo ¿ok? ¿alguien más? Ángel no lo puedo Y Ángel está ahí y no dice que es de sexto Profe yo le dije Sí lo estaba diciendo Sí pero le hizo un morado Pero pero es que que me digan yo no me sirve nada porque no les estoy ¿no? No sé Profe yo le dije Ángel Sí ¿Leslie? Ah Leslie Leslie Madiza Profe Sí Profe no sé si pero si volteamos esto parece una escalera Sí ¿verdad? Cabal Ok Ok miren pues chicos ahora ahora ahí tenemos cuatro cuatro listas miren uno dos tres cuatro tenemos que ponerle nombre tenemos que ponerle nombre a cada una de las listas para no equivocarnos entonces por ejemplo miren a estos de los grados elijo los tres grados me vengo acá y le puedo poner un nombre ¿qué nombre? pues yo siempre he dicho chicos que los nombres se les se ponen similares para que no se olviden entonces este sería grados ¿verdad? porque son los grados que existen entonces le doy enter y se convierte en grados ahora agarro esta de acá hay que sea cuarto las de cuartos ajá entonces serían cuartos o cuarto ¿verdad? cuartos eligo cuarto le doy enter agarro todos los de quinto ¿sí? y le pongo quinto ¿sí? le pongo quinto agarro esta de acá que serían los de sexto y le pongo sexto y con esto creo mis cuatro listas ¿mien? aquí está la lista grados aquí está la lista cuarto aquí está la lista quinto y aquí está la lista sexto ya las puedo usar ¿mien? entonces ahora puedo venir a crear otra mi hojita y crear las listas ¿profe? ¿y puedo usar las listas individualmente? sí por ejemplo miren si agarro quintos y agarro esta de acá agarro la celda ustedes ya saben que voy aquí a datos elijo acá le doy clic acá validación de datos le pongo en configuración le pongo en permitir le pongo lista el origen le puedo poner igual ¿sí? le pongo igual y le pongo por ejemplo quinto ¿verdad? que se llama la lista se llama quinto yo le doy aceptar y miren ya está la lista de quinto si yo le doy clic solo aparece Sofía Verena Alan Hansel Kaylee Edgar y Víctor ¿sí? pero eso es de manera individual o sea yo puedo seguir teniendo de manera individual cada una de las listas pero por ejemplo pero fíjese que a mí mismo en datos no me aparece lo que usted dice ¿me puede compartir pantalla mi hijo? sí permítame le voy a compartir pantalla ¡oh! dele le doy aquí y ya estoy en datos pero no me aparece lo que usted dice calma no pero ahí está eligiendo dos celdas solo tiene que elegir una una no la de abajo la de abajo ahí está copiando la de abajo no quinto donde está quinto no porque ahí hay algo escrito tiene que ser a la par arriba abajo a un lado al otro tiene que ser una vacía no ahí ponga quintos quintos ahí está vaya entonces no use esa use la de abajo la celda de abajo no otra vez eligió esa elija esa ahí estaba ya la de abajo Edgar esta no la hoja de abajo la celda que es una celda ah ya vieron ni siquiera me pusieron atención en la primera clase que es una celda es el espacio donde está vaya entonces elija la celda de abajo donde puso quintos elija la celda de abajo esa vaya esa ahora va a datos y aquí mire aquí le aparece validación mire ya veo que si aparece ahí dice validación dale click ahí ajá dale click ahí está permitir cualquier valor tendría que ser lista esquiz de origen ya vio ahí en origen ahí abajo donde dice origen ahí es donde tiene que poner igual y le pone el nombre de la lista que usted ya creó ay ya ok si aparece lo que pasa es que solo cambia un poquito por ser una una diferente ok entonces por ejemplo ahora sí quiero verdad ahora sí quiero chicos ahora sí quiero de que por ejemplo yo ponga aquí grado chicos grado y aquí ponga alumnos entonces quiero por supuesto que cuando yo vamos a hacerle siempre un sub para que se vea bonito chicos una sub cajita vamos a ver vamos a ponerle para que se vea bonito ok y le voy a poner colores también verdad solo para que se vea bonito chicos esto no tiene nada que ver con verdad entonces lo que yo quiero es que cuando yo coloque aquí por ejemplo en grado coloque cuarto o elija cuarto verdad chicos elija cuarto yo pueda venir y cuando yo despliegue la lista de acá solo me salgan los alumnos de cuarto si yo pongo acá quinto que los alumnos de quinto solo me aparezcan acá y así sucesivamente esas ya son listas entrelazadas miren pues entonces ¿cómo se hace? yo ya creé yo ya creé estas estas listas miren esta es mi lista principal que se llama grado de ahí las otras listas pues se llama cuarto se llama quinto y se llama sexto entonces ¿cómo hago yo esto? lo que hago es miren crear crear aquí una lista pero que no voy a usar miren elijo esta celda aquí abajo chicos vengo acá y le pongo un nombre un nombre que por lo menos se parezca la otra se llama grados a esta le podemos poner gra solo gra de grados miren le pongo así le doy enter y ahí estamos miren entonces yo ya vengo acá elijo elijo nuevamente el menú datos le doy aquí en lo de validación de datos le doy validación datos y que lista le tengo que poner ahí le pongo lista miren le pongo en origen le pongo igual ¿verdad chicos? y le pongo el nombre de la lista que va a aparecer ahí ¿cuál es el nombre de la lista que va a aparecer ahí? se llama grados ¿verdad? se llama grados no gra se llama la lista que está ahí pero grados se llama la lista que va a aparecer ¿sí? entonces yo yo le doy a aceptar ah bueno no he puesto mi mensaje ¿verdad? mi mensaje de entrada sería elija elija un grado elija un grado el mensaje de error sería no es el grado correcto porque imagínense aquí no van a haber alumnos ni de primero ni de segundo ni de tercero primario entonces yo le doy a aceptar y ya creo mi ¿cómo se llama esto? mi cuestión acá miren elija un grado yo le doy clic y me aparece cuarto quinto y sexto ¿verdad? le doy quinto se pone quinto le doy sexto se pone sexto le doy cuarto y se pone cuarto ¿verdad? ahora para poder que me aparezcan los alumnos miren tengo que hacer algo muy similar pero le voy a cambiar un poquito las cosas miren pues lo que se hace me pongo acá en la celda de alumnos en la de abajito vengo nuevamente a mi menú datos le doy otra vez aquí en validación datos le doy validación datos ¿sí? configuro le vuelvo a poner lista pero aquí le voy a poner igual pero en vez de ponerle el nombre el nombre de las listas de las otras que serían cuarto quinto y sexto le voy a poner el nombre de la lista que cree aquí que es la que va a contener cuarto quinto y sexto ¿alguien se acuerda cómo se llama la lista que cree aquí? gra gra exactamente entonces le voy a poner gra pero pero tengo que ponerle una palabra clave si no no va a relacionar no va a relacionar las cosas fíjense como a veces los 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 office pueden estar en español o pueden estar en inglés ojo ahí a la palabra que le tienen que poner la palabra que yo le tengo que poner es la palabra indirecto pero si está en inglés le tengo que poner indirect ¿verdad? para que sea en inglés indirect ahora si está en español tiene que ser indirecto miren entonces escribo indirecto ¿sí? ojo ahí creo que la mayoría de ustedes tiene 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 office en español ¿verdad? entonces tiene que ser indirecto si no les funciona con indirecto prueben con indirect que significa indirecto en inglés entonces le pongo indirecto abro paréntesis ¿verdad chicos? y dentro de ese paréntesis ya le pongo el nombre de la lista que yo cree que se llama GRA miren cierro paréntesis y con esto ya debería de funcionarme las listas entrelazadas miren le pongo un mensaje de entrada profe manda no puso indirecto puso se le fue la E en vez de E indirecto ay sí perdón indirecto ahí está indirecto XD XD ok mensaje de entrada sería alumnos solo poner alumnos y mensaje de error tal vez sería el alumno ¿verdad? por ejemplo aquí un mensaje de error sería el alumno no pertenece pertenece al grado por si me equivoco ¿verdad chicos? le doy a aceptar y ahorita van a ver ustedes miren por ejemplo si agarro acá en esta de acá ¿verdad chicos? y elijo quinto por ejemplo elijo quinto aquí cuando elija tienen que aparecerme solo los alumnos de quinto miren le doy click y me aparece Sofía Verena Alan Hansel Kaylee Edgar y Victor ¿verdad? magnífico Edgar Edgar si vengo acá y le doy y elijo sexto cuando elija en estas me tienen que aparecer solo los alumnos de sexto y ya me aparece Joan Michelle Miguel José Carlos Briana Allison R y Pablo si vengo acá y elijo cuarto me tienen que aparecer acá solo los alumnos de cuarto miren entonces aquí me aparece Wagner David Kessler Allison y María ¿se dan cuenta? miren igual si lo escribo miren si aquí escribo por ejemplo quinto ¿sí? y me vengo para acá también me aparecen solo los alumnos de quinto miren entonces elijo Hansel de quinto ¿verdad? pero por ejemplo si quiero elegir a Michelle y vengo acá no está Michelle ¿por qué no está Michelle? porque Michelle no es de quinto entonces tengo que venir acá XB elegir sexto y entonces ya me va a aparecer Michelle ¿ven? ¿ya se dieron cuenta? creé cuatro cuatro diferentes listas listas aquí creé solo una lista ¿verdad? y por supuesto con la palabra indirecto relacioné lo que estaba aquí con los nombres que ya había puesto yo acá de este lado profe ¿por qué? si muy sencillo cuando yo pongo cuarto acá y aquí le puse indirecto lo que hace es llamarme a la lista que le puse cuarto ¿bien? por eso le puse cuarto ¿se dieron cuenta? entonces esta es la forma de crear listas entrelazadas para que no salgan todos los nombres si yo pongo sexto miren solo me salen los alumnos de sexto si yo pongo aquí a quinto solo me van a salir los alumnos de quinto pero por supuesto no me salen los demás alumnos ¿se dieron cuenta? entonces chicos esto sería crear este tipo de listas pregunto ¿alguien tiene alguna duda de cómo crear listas? una lista es fácil de crear ahora listas dependientes de otras listas es un poquito más difícil ¿sí? ¿sí? no profe no profe claro no ¿no? ahora sí profe no profe ok ahora vayamos vayamos a ver qué les dejé yo de tarea si no estoy mal creo que les dejé este tipo de listas pero se los dejé con ¿cómo se llama esto? se los dejé si no estoy mal en la plataforma sí pero se los dejé con los profe ahí decía hacer una lista desplegable de un departamento de Guatemala y otra lista con 10 frutos ahorita vamos no desde todos los departamentos cuarto, quinto, sexto, primaria profe ahí está no usted no el grado anterior fue medicina B son los que son los que tuvieron clases ya ok martes 29 12 28 cuatro carpetas sí sí porque son por día son las clases por día profe ¿cuánto almacenamiento tiene? ya son las nueve ya son las nueve hijo de la gran chica ya los estoy yo reteniendo ya los estoy yo reteniendo oh por dios oh por dios solo quiero ver lo de la tarea miren todo estaré todo estaré todo tan malo el profe ok las listas desplegables miren ok dice realice en excel dos listas desplegables una con los departamentos de Guatemala y otra 10 frutas a su selección y me envía el archivo ok lo que yo quiero que hagan chicos es que hagamos una lista de los alumnos también ¿cuántos? ¿cuántos? la de los departamentos la de las frutas tiene que ser una lista normal ¿sí? la de las frutas tiene que ser una lista normal ahora la de los departamentos tiene que ser como la que hicimos ahorita o sea por ejemplo ¿cuántos departamentos hay en Guatemala? creo que hay 20 22 wow 22 bueno ok entonces por ejemplo ustedes eligen Quetzaltenango y cuando elijan Quetzaltenango en la de los municipios les aparecen los municipios de Quetzaltenango si ustedes eligen Xuchitepeque que les aparezcan los municipios de Xuchitepeque si ustedes eligen Guatemala que les aparezcan los municipios de Guatemala ¿sí? pero es mucho no los vayan a poner todos no vayan a poner los 22 departamentos y no vayan a poner todos los municipios de Guatemala si ponen Quetzaltenango